Tom Hanks interpreta a ese vecino cascarrabias que todos hemos tenido en algún momento. Le trajimos comida. ¿Por qué? Porque lo vi hambriento. Vale. Ok. Adiós. Es una película que habla sobre el amor y sobre la importancia de no tener prejuicios. Siempre es así de antipático. No soy antipático. No. Ok, no es. Y de que no importa de dónde vengas, el elemento humano es el que siempre nos va a unir en el fondo de todo. Mi papá sonreía así. No estoy sonriendo. Exacto. Pero nunca es demasiado tarde para darle una segunda oportunidad a la vida. ¿Crees que todo lo tienes que hacer tú solo? Nadie puede.